Es una cosa, es una cosa, después de comer y en La Rioja Paco, ¿qué me traes hoy? Hoy te traigo unos, como tú eres un poquito gata, te he traído uno de gatos Gatitos, ¿qué te parece? Amarillo, azul, y hasta uno de Podemos, para que veas que Pablo Iglesias triunfa Paco, desde luego tú en ese calcetín sí que hay que ver con un gobierno de coalición Bueno, oye, nos tenemos que...